muy bien vamos a resolver una ecuación de tres incógnitas por medio de matrices y determinantes para ello vamos a formar primero una matriz verdad extendida con los datos de esta ecuación entonces tenemos 1 los valores numéricos que sería 11 menos 215 menos 6 1 3 y 3 muy bien y lo vamos a extender con los valores de los términos independientes que sería 274 tenemos que ver que la ecuación esté ordenada miren las columnas de las x columna de las 10 columna de las zetas términos independientes bien pues ya que está de esa en ese orden podemos resolver primero necesitamos la determinante de la matriz principal entonces vamos a ir a calcular la determinante de esa matriz 3 copiamos los valores 1 1 5 3 menos 2 6 3 y vamos a utilizar en este caso la columna vieron vamos a utilizar la primera columna para que vean que se puede utilizar columna o y bueno los cofactores para esta columna de esta columna sería positivo negativo y positivo entonces comenzamos que sería positivo 1 por la determinante de quitar la segunda la perdón como vamos a utilizar con este 1 entonces vamos a quitar la primera fila y la primera columna entonces nos queda 5 por 3 15 menos 3 por menos 6 que sería igual a menos 18 muy bien perdón el signo aquí es positivo entonces aquí sería positivo verdad muy bien entonces sigamos cerramos acá ahora vamos a colocar el siguiente elemento que sería menos 1 por quitar segunda fila y primera columna entonces nos quedarían y multiplicar 1 por 3 sería 3 menos 3 por menos 2 que sería igual a menos 6 muy bien cerramos aquí ahora continuamos con el otro factor que es que es positivo ahora entonces que siempre es 1 multiplicamos ahora quitando la tercera fila y la primera columna entonces multiplicaríamos 1 por menos 6 sería menos 6 menos 5 por menos 2 que sería igual a menos 10 evaluamos que sería 15 menos 18 sería igual a menos 3 por 1 sería entonces menos 3 menos pero nos va a quedar positivo verdad entonces 3 más 6 serían 9 por menos 1 sería entonces menos 9 menos 3 menos 9 más 16 sería igual a 4 positivo ahora vamos a calcular la determinante para x 3 para x lo que vamos a hacer es que voy a sustituir y tenemos x y z vamos a sustituir la columna de las x por los términos independientes que me quedaría aquí 2 7 y 4 la y y z los vamos a copiar iguales 1 5 3 menos 2 6 y 3 y calculamos la determinante siempre vamos a utilizar entonces la primera columna el primer factor es positivo entonces quedaría 2 por la determinante de quitar la primera fila y la primera columna 3 sería 5 por 3 15 menos 3 por 6 que sería igual a 10 y 8 muy bien ahora sería 7 menos 7 de verdad que ese factor va a ser negativo y calculamos la determinante de quitar la segunda fila y la primera columna 3 sería 1 por 3 3 menos 3 por menos 2 que sería igual a menos 6 muy bien luego vamos a utilizar con factores de este término va a ser positivo 4 verdad entonces quitamos ahora la tercera fila y la primera columna 1 por 6 6 menos 5 por 2 que es igual a 10 negativo muy bien entonces ahora vamos a operar 15 menos 18 es igual a menos 3 por 2 menos 6 menos por menos aquí va a quedar positivo 6 más 3 sería igual a 9 9 por 7 menos 7 sería entonces igual a menos 63 luego tenemos acá menos menos 4 menos 63 es 1 64 64 menos 63 es 1 verdad y es 1 menos 5 sería igual menos 6 perdón sería igual entonces a menos 5 bien ya tenemos la determinante para x ahora vamos a calcular la determinante para y y entonces para y vamos a copiar la columna de las x verdad 1 menos 1 1 1 perdón este no es todos son positivos gracias por factor muy bien ahora para y vamos a quitar la columna de las 10 y vamos a poner los términos independientes que son 274 y vamos a copiar los valores de y que sería igual a menos menos 2 6 y 3 bien trabajemos entonces ahora aquí vamos a agarrar siempre la primera columna es el primer factor es positivo 1 y multiplicamos quitamos aquí la primera fila y la primera columna 7 por 3 21 menos 6 por 4 que sería igual a 24 ahora aquí sería el siguiente factor va a ser negativo 1 bien quitamos la segunda fila y primera columna entonces sería 2 por 3 6 menos 4 por menos 2 que sería igual a menos 8 bien cerramos ahora el factor para este elemento 1 es igual a positivo 1 bien quitamos ahora la tercera fila y la primera columna entonces multiplicaríamos 2 por 6 que sería 12 menos 7 por menos 2 que sería igual a menos 14 cerramos operemos ahora entonces aquí sería 21 menos 24 es menos 3 por 1 menos 3 menos menos es positivo 6 más 8 sería 14 por menos 1 entonces me quedaría menos 14 menos menos hace positivo verdad 12 más 14 es 26 por 1 entonces sería igual a 26 operamos esto que está aquí en 26 menos 14 es 12 12 menos 13 igual entonces a 9 ya tenemos la determinante para que ahora vamos a calcular la determinante para z muy bien entonces copiamos los valores de x verdad 1 1 1 1 nos copiamos los valores de y de la columna y 1 5 y 3 y ahora en vez de la de z vamos a colocar los términos independientes 3 que serían 2 7 y 4 muy bien calculamos entonces la determinante creamos que vamos a estar utilizando la primera columna muy bien entonces el factor para el primer elemento es positivo pues nos quería 1 quitamos la primera fila y la primera columna sería 5 por 4 20 menos 3 por 7 que sería igual a 21 el siguiente factor es negativo 1 y quitamos segunda fila primera columna entonces sería 1 por 4 4 menos 3 por 2 que sería igual a 6 el siguiente factor es positivo y siempre seguiría 1 por quitamos la tercera fila y la primera columna 1 por 7 es 7 menos 5 por 2 que es 10 entonces ahora vamos a operar esto que tenemos acá entonces sería 20 menos 21 sería menos 1 por 1 menos 1 4 menos 6 sería menos 2 por menos 1 sería igual a 2 positivo verdad más vamos a ver aquí 7 menos 3 sería igual perdón 7 menos 10 es igual a 3 por 1 sería igual entonces a menos 3 operamos aquí menos 1 menos 3 es igual a menos 4 más 2 es igual a menos 2 muy bien ya tenemos entonces la determinante de la matriz principal la determinante para x para y la determinante para z entonces ahora vamos a aplicar para encontrar los valores entonces para encontrar el valor de x vamos a dividir la determinante para x que es igual a menos 5 dividido dentro de la determinante principal que es 4 vean entonces aquí menos 5 dividido 4 como no se puede es menos 5 4 para y vamos a dividir la determinante de y que es 9 dentro de la determinante de la matriz principal que es 4 tampoco no se puede operar 9 dividido 4 sería igual a 9 cuartos positivo y por último tenemos para z que sería igual a dividir a la determinante de z que es menos 2 dentro de la matriz principal que es 4 y esto sería igual simplificamos menos 1 medio muy bien entonces la respuesta sería igual menos 5 cuartos 9 cuartos y menos 1 medio entonces ahora tenemos la solución para esa ecuación la prueba ya saben cómo realizarla ustedes la pueden hacer y y y y y